Visualmente atractivo, con ángulos de cámara pocas veces vistos en un anime, finalmente el pasado martes llegó el primer episodio de la tan esperada serie The Girl I Like, Forgot Her Glasses. Y vaya que ya está dando de qué hablar. Mientras unos debaten que si el uso de CGI con 3D fue excesivo durante los primeros minutos, otros aplauden la estética y la belleza de los escenarios. Yo por ejemplo, quedé fascinado con ciertos detalles que me llamaron la atención, entre los que se encuentran las texturas y patrones en las mochilas, e incluso el piso y madera, las diferentes tonalidades de color naranja y rojo al momento de darle énfasis al personaje de Mie, o qué tal el reflejo en los ojos. Ya que hablamos de las primeras impresiones, vamos al mero tema. La serie fue confirmada con un total de 13 episodios y precisamente las imágenes que ven en pantalla forman parte del adelanto para el segundo episodio, programado para el próximo martes 11 de julio. Por cierto, que en cualquier momento tendremos noticias sobre el doblaje latino. Deja tu comentario acá abajo y dime qué opinas de The Girl I Like, Forgot Her Glasses. Gracias. 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 Gracias.